Cangalina De veras Catalina, bailar de mediodía Ay mira que tormento, yo me quedo asustado Cuando ella baila es bufía, yo tomo bacalao ¿Dónde está como se me era Catalina? Todo el mundo quiere bailar con Catalina Todo el mundo quiere bailar con Catalina Todo el mundo quiere bailar con Catalina Vuelta, vuelta, vuelta Marcin Que chulada, que chulada ella Fúranlos del bosque, fúranlos del bosque señores Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a ser parte del agua A Dios eterno le pediremos Que nos ayude a seguir bien Adiós eterno le pediremos Que nos ayude a seguir bien Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin col Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin col Una manenita triste, una manenita triste Una manenita triste, la agonía va a ser muy larga Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía Y él se fue porque lloraba Una manenita triste, una manenita triste Una manenita triste, la agonía está llorada Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía, y él se fue porque lloraba A Dios eterno le pediremos que los años no siguen viviendo A Dios eterno le pediremos que los años no siguen viviendo Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin col Porque los campos sin una flor se ven muy tristes y sin col ¡Ay la hojita! La hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita, se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Violeta, compa Morales Vuelta, vuelta, vuelta La compa Goyo Tamarito Tamarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy Uno me pide dos, yo le doy Dos me pide tres, yo le doy Voy a hacer un caballo, no le rindo Tamarito Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito 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 Si mi mujer me pide uno, yo le doy Uno me pide dos, yo le doy Dos me pide tres, yo le doy Voy a hacer un caballo, no le rindo Tamarito Uno, dos y tres Uno, dos y tres Tamarito Uno, dos y tres Tamarito Al escenario De los meros del Tik Tok Señores San Dionisio San Miguel del Valle El Compa Morales Un millón de vistas Felicitades, primo Ándale pues ¿Y cómo se baila? Que baila, primo Tamarito Para las mujeres Que bailan Bonito Cuéntale, primo Y arriba las mujeres Arriba las mujeres Hoy no vas junto Morales San Marino Abajo Morales Abajo Abajo Movimiento Vuelta, vuelta, vuelta Fuerte los aplausos Para el Compa Morales Señores Ándale pues compa Sale compa A ver compa Lucio Y compa La señora Marcy A ver véngase pa' acá De los invitados especiales De esta noche Véngase Dos millones de vistas En Youtube La Mechuda Movimiento sexy Movimiento sexy Arriba Samarcos La Pasola Señores ¿Y cómo se baila? Cuéntale, primo ¡Ey, ey! Pura familia Gutiérrez La familia Cruz Muchas felicidades Para Marcy Horto los aplausos Para el Compa Lucio Ándale pues Dale compadrito hombre Muchas felicidades Día de las Madres Para todas las mujeres Así es que si alguien Gusta venir a bailar Aquí con los del bosque Con mucho cariño señores Se van a hacer virales Bien famosos Allá en las redes sociales A ver señores Que venga el grito Para las mujeres Que venga el grito Para las mujeres Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero por eso Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palma Pronto voy a andar en la uva Para ponerte a pescar Camaropelo ¿Tú quieres? Camaropelo Te doy Camaropelo ¿Prefieres con salcita Y con limón? Camaropelo ¿Tú quieres? Camaropelo ¿Prefieres con salcita Y con limón? Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua Muy cerquita del palma Pronto voy a andar en la uva Para ponerme a pescar Camaropelo ¿Tú quieres? Camaropelo ¿Prefieres con salcita Y con limón? Camaropelo ¿Tú quieres? Camaropelo ¿Te doy? Camaropelo ¿Prefieres con salcita Y con limón? Hoy no más señores Hoy no más Los aplausos Los aplausos para ustedes A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en venta Ahora comprendo Que el amor es algo Muy bonito Siento mariposas Aquí adentro Cerca del pecho Te extraigo mi amor Y me sé en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lezo suspiro Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo denle a Dios A todas horas Mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón Volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña De mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Eres la dueña Y me sé en el centro Ahora comprendo Que el amor es algo Muy bonito Siento mariposas Aquí adentro Cerca del pecho Te traigo mi amor Viviste en el centro De mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Cuando te veo Lanza un suspiro Suspiros que Se van hasta el cielo Pa' que este amor Lo denle a Dios Allá en la montaña Donde temprano Se oculta el sol Queda la vida Yo te hice Y a mi amor Y a mi amor Y a mi amor Ahí me pasé los años Ahí encontré Fue mi primer amor Fue mi primer amor Y para sus deseos Los años nos mataron A mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás Si no quieres saber De la ausencia del dolor Mal hay esos ojos negros Que me embrujaron Con su vida Si nunca lo hubieran visto No te despidas jamás No te despidas jamás Corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te olvidas jamás si no quieres saber De la ausencia del dolor, malas esos ojos ricos Que me empujaron con su mirada Si nunca lo hubiera visto no fuera causa de mi pena Los aplausos, los aplausos son para ustedes señores Ándale pues Cómodo a la venta, cómodo a la venta Verano, verano, verano Vuelta, 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 vuelta Y así se baila linda A ver la familia Morales Hoy nomás, arriba Chalana Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Puro del bosque, puro del bosque Hola Catrín Bueno más Arriba el Calvario, arriba el Calvario señores ¿Cómo nombre? Ándale pues Arriba Arriba El Calvario, arriba el Calvario, arriba el Calvario Las mujeres que hacen lo que les da su chingada gana Las mujeres que hacen lo que les da su chingada gana Puras chingonas de esta noche, puras chingonas Arriba los del bosque Y llegó papá Dale linda, dale linda Arriba Lisi, arriba Lisi Arriba Lisi, arriba San Lucas, que avirí viejo Arriba Matatlán, arriba La Pasola, adiós Chialana viejo Arriba San Miguel del Valle, San Micho Arriba los Oaxaqueños, chingones Son Puro del bosque El grito Oaxaqueño Este es el poder de Alexander Son Oaxaqueño La familia Morales Ya, 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 ya Gracias por venir, gracias por venir Arriba Lila y la Nisi ¡Muchas felicidades, muchas felicidades a todas las madrecitas! ¡Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que usted nació Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Y ya viene amaneciendo Y a la luz del día no dio Levantase de mañana Mira que amaneció ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Con permiso! ¡Estos fueron los ¡Muchas felicidades! ¡Estos fueron los ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!